buenos días todos los primos que están escuchando el audio de mani yo quiero decirle a mani que yo voy a ese encadenamiento por mi propia intención no estoy pidiendo a nadie que me mande nada si no estoy resolviendo el problemas ha unido a la familia y unidos somos más donde quiera que se haga una fuerza esa fuerza deja un efecto yo me estoy encadenando y me voy a encadenar mani pero tengo para decirle a usted que yo no le estoy pidiendo a nadie para yo encadenarme en mi propia fuerza que yo ha gastado y ninguna veces que yo me ha ido encadenar a mí me han mandado nada para eso sino que yo estoy haciendo mi propio esfuerzo ahora como nosotros vamos a estar allá yo no pido pero el que quiere decirme mire tenga para el pasaje porque sé que usted está colaborando por toda la familia no es por mí solo es por toda la familia y con intenciones de que yo todo el tiempo ha sido un fajador tengo 10 años neto y todo el tiempo ha sido un fajador y nadie nunca ha dicho por los grupos mándenme en tanto mándenme en esto nunca muchas personas lo han hecho pero de mis partes principal nunca han ido a luciano de villaltagracia pidiendo por los grupos porque tiene que hacer un viaje a la capital no la otra vez cuando yo no importó real yo duré casi cuatro días encadenando me ahí y fue con mi propio esfuerzo que nadie me dijo mire te le voy a mandar a usted para el pasaje ni tampoco aquí me dijeron lo voy a ayudar porque porque un trabajo para mí y para ustedes y si yo puedo hacerlo yo lo hago y no tengo que molestar a nadie ahora que arregó mi mi vida la regale la regalo la vida mía encadenando me porque sé que hay mucho que quieren dar conmigo pero a mí no me importa si yo tengo que morir por esto la muerte me sabe a gusto por una familia que vaya a cobrar es verdad y que se le pague su dinero y yo tenga que morir yo me muero no me importa que la familia quede con su dinero si es por mí que se va a conseguir yo muriéndome si yo me morí si si dios permite que yo me muera para que ustedes consigan la fortuna a mí no me importa que dios me mande a buscar pero yo lo hago porque porque bastante trabajo pasado yo aquí con la familia haciendo lo que yo tengo que hacer y a donde donde las cosas dan fruto no quieren apoyar porque hay que dan fruto la cosa cuando vas a dar su resultado los resultados que va a dar no apoya acuérdense el otro día tenían income ahí adentro hicieron hasta una reunión cuando nosotros cuando yo me encadenes ahí se reunieron los funcionarios ahí adentro que nosotros estábamos ahí y salió uno a decir nosotros ahora mismo estamos reunidos por el caso de ustedes a ver qué se va a hacer y salieron como cinco personas hablar con nosotros que tienen pánico entonces donde da resultado es que hay que ir y donde la gallina está poniendo huevo y que puso huevo y que huevo está ahí caliente a ese nido que hay que ir porque porque si ustedes van a otro nido no van a encontrar huevo y por ahí fue que pasó el huevo de de esa gallina entonces nosotros tenemos que ir ahí porque la solución con la fuerza y los funcionarios saben de la embajada de españa que de ahí fue que vino el dinero que el dinero vino de españa ya que lo allá no quieren no quieren hacerse eco ni tampoco quieren hacer una revolución ni tampoco quieren entregar carta ni tampoco quieren ir a la embajada de españa de allá ni tampoco quieren ir a los bancos bueno pues yo lo haré aquí aquí vamos a ir a la embajada de aquí porque españa ahora mismo está callado todos los herederos de españa están callados no se mencionan ni uno toni era el que más hablaba pero toni no se menciona ninguno de ellos están callados entonces vamos a darle seguimiento nosotros aquí aquí el que trabaja de malo y que no trabaja también porque todo el tiempo yo ha dado las caras todo el tiempo yo ha dado la cara aquí a donde sea que haya que ir yo he recorrido casi mente el país entero neto y el último ir en esa fue a samaná a samaná al detrás de esto y hoy cuando yo voy a hacer una cosa quieren crucificar por no yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer lo que tenga que hacer a través de esta familia yo lo voy a hacer nadie me va a parar a mí porque yo porque digan dije que yo quiero que me van a mandar no señor yo no necesito un chele señor yo necesito nada que yo poco o mucho yo consigo el pasaje de yo y cualquier el primo que se quiera aliar conmigo para ir a eso también que consiga sus pasajes que nos vamos porque no le estoy pidiendo a nadie para yo hacer lo mío mi esfuerzo lo hago yo de todo lo que componemos este grupo del primo nelson mp con el primo nelson en acción en mi primo luciano usted es un fajador usted muy buenos días muy buenos días muy buenas tardes en el red muy buenos días aquí en canadá y quizás a guríven en buenas noches en europa yo escuchando no hubiese yo no hubiera hablado o no hubiese dicho nada porque en realidad yo estaba grabando los audios y haciendo escrito preguntándole a los primos aquí que señores como ustedes se ponen a creerle a mani de hawai que yo escuchando al estadio de aguas reynoso que dice que mani le digo a la familia que ayunaran por siete días y aquí no hubo una gente que atacó más a nelson y a modesto que mani de hawai porque nelson decía siempre que usaran 21 días de ayuno y oración y el mani tiene la misma tesis de puerto real de nelson y modesto y de todo aquel que ha usado el nombre de dios para convertirse en líder diríamos o para tener seguidores porque mani ha aprendido bien de todos estos mitómanos y él sabe que al dominicano y en especial a la familia rosario desde que una persona le mienta a dios no importa cuál dios sea la familia de una vez empieza a seguirle y a compartir sus audios de ellos el señor mani es la persona más más mitómana que tiene terencia primero era puerto real que recuérdese que tenía un sinnúmero de pastores de pastores perdón siguiendo su legado de él y siguiendo un pago porque puerto real dijo en miles de ocasiones que ya el pago estaba en las manos de él que ya dios le había hablado y si ustedes le dan como dice de siete reggaetonero este muchachito cuando yo estaba joven si ustedes la han revuella el cassette mani está usando la misma temática que estaba puerto real para mantener la familia con un bobo de sábila eso es así y recuerde que después salió nelson porque nelson también era bien apegado a puerto real y su banda que le pidió perdón a puerto real y todo el mundo lo sabe porque él hablaba con puerto real y nelson aprendió después que puerto real cayó preso salió nelson con la con el equipo de la corporación de nueva york y empezó a la familia duró 23 años casi 4 diciendo a la familia que ayunarán por 21 días y mira dónde vamos y ahora salió este señor el mani de hawai y según él según él tiene un sinnúmero de gente que le escriben en privado y le envían audios diciéndole que lo está haciendo bien mr boni mi hermano usted una persona que tiene que 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 yo le tengo una admiración porque usted una de las personas que él ha luchado por esta familia siempre y yo veo que usted se inclinó hacia mani por eso le hice ese escrito que si usted apoyaba ese audio de mani donde mani dice que la única manera que la que es luciano agustín y roque esos guerreros se van a hacer virales es si ellos se prenden gasolina y que él le mandaba dinero para la gasolina y para la comida para que coma antes de que se prendan señores mani de hawai hablen conmigo que él ha borrado todo pero mani me ha dicho cosas en privados y malas palabras y cosas que yo me pongo a pensar por ahí como que tengo mal tablando así como el que se caga y no se siente no lo siente este señor una gente mentirosa y además de ser mentirosa de una persona falta de respeto el mani me ha faltado respeto a mí en cosas y como quiera yo le tengo su cariño porque yo sé que le que él ha hecho muchas cosas por esta familia me ha aumentado como yo siempre digo a la madre el padre la esposa mía me ha dicho cosas de que yo solo que yo me me gustan los hombros un sinnúmero de cosas semana y me ha dicho pero lo que más no sabe que yo tengo un vídeo de él íntimo con un hombre en un gimnasio yo lo tengo para que yo no no me gusta causar controversia ni poner a nadie por abajo aquí así es que yo les recomiendo a la familia que despierten y dejen de estar escuchando sus años del mani que el mani de hawai lo que se está curando con esta familia el mani no tiene nada en la bola el mani tiene un sinnúmero de gente diciéndole mentiras y él viene lo dice por aquí porque en realidad él no mani no sabe nada mani lo que está buscando liderazgo así es que familia el que quiera seguirlo siguiendo mani escuchando sus años que lo escuchen pero desglose no sabe de mani que el mani como dice juan rosario tiene desde 2018 tirando bolas y ahora después que él atacó a nelson de mil maneras de las oraciones y quedando mentirosos y que y que desde la ayunadera y todo eso entonces ahora mani cogió eso después que nelson y modesto se retiraron de los grupos entonces ahora viene el mani buscando liderazgo señores vamos a despertar vamos a despertar porque el señor mani de hawaii lo que está detrayendo es contradicciones y discusiones y problemas entre nosotros mismos y nosotros buena tarde buena tarde mani aguto mani aguto san francisco macorri óyeme pero cómo es que tú te dispones a hablar en esa forma o tú no tienes creencia que existe un dios en los cielos óyeme eso es malo el señor castiga la lengua viperina como esa tuya déjate de eso tú no sabes de aquí hay rosario que estamos pasando la de caín y tú crees que le estás dando aliento y desaliento mira cabe que tú le hagas un audio de eso como si tú no hubiera atrás de que tiene dinero como si tú fuera un dios para adivinar la cosa óyeme esa mentira guárdate la traga tela que tú estás pecando delante de dios eso es malo y la mano eres tú mira si otro apoyando te está en mi tribuna y coño ese de que apoyándote a ti no pero dios mío cuánta calaña es que se han metido aquí en esta heredad eso da lástima y vergüenza porque mientras estábamos todos unidos con johnny nadie hablaba de nadie fuera de él o no fuera pero después que johnny hizo lo que hizo ya queremos ser todo protagonista sin tener ciencia sin tener nada debajo de dios para usted ser protagonista dejémonos de eso eso es malo porque para ser protagonista con eso se nace dios es que sabe lo que tiene para quien lo tiene y cuando lo va a dar pero no se le adelanten a los acontecimientos buena tarde ese es un consejo para que te cuide a ti man y lengua viperina buenas tardes familia en los últimos tres audios que hice de hoy sábado 12 de octubre del 2024 me faltó agregarle algo muy importante fíjense aquí la mayoría de las personas está hablando que muere que muere que muere señores piensen en jenny que es una señora investigadora que está señores fíjense hay un equipo sólido la señora leña amparo y jenny pero voy a hablar ahora mismo de jenny ustedes se creen que una persona siendo heredera y que de una manera u otra ella sabe que siempre hay que tener una carta bajo la manga va a confiar o a decirle todo lo que ella ha investigado ni siquiera a su almohada no siempre se queda con eso ahí porque no se lo puede decirle a su almohada para que las cosas sean una sorpresa después para todo el mundo confíen en ella en el trabajo que ya está haciendo porque ella no le va a venir con mentira a la familia eso tenganlo por seguro aquí yo oigo mucha persona que murra de un mentiroso que murra esto pero señores la persona que lleva la investigación es jenny pero a ella no se atreven a decirle eso ustedes saben por qué porque saben que ella está haciendo un buen trabajo y que ese trabajo que ya está haciendo va a dar frutos positivos o negativos pero fruto van a ver porque se sabrá qué pasó con dios delante siempre ponen poniendo a dios por encima de todo así es que familia sigamos apoyando los proyectos aquí hay dos proyectos ahora mismo que son cruciales primero el de murray porque si jenny trae informaciones contundentes le van a servir al proyecto de nelson rosario y modesto pérez le va a servir al proyecto de mercedes vargas le va a servir al proyecto de belalucía y pedro señores eso es una realidad le va a servir al proyecto de josé francisco de la vega y el señor william vargas que van a someter más personas entonces se hará justicia pero fíjense si se encuentran informaciones contundentes todo eso se puede lograr pero yo no me explico por qué ustedes están tan empesimado en que esto no se descubra nada que no se sepa nada o porque no van a venir con un cuento nuevo eso no nos va a dejar si vienen con una noticia negativa van a haber muchas personas que no se van a parar eso no nos va a dejar seguir luchando que nos paremos y por un dólar por un miserable dólar que no es miserable para el que no tiene nada y si ustedes van a decir ya no quedó la la dólar se llena la caballa en el bucho cada novena vez ya no es un dólar que estamos hablando sino de 30 mil o 40 mil dólares si todo pusiéramos de nuestra parte para buscar informaciones que el porto real el consejo de familia y los que viajaron con porto real se la han tragado se la han tragado porque hay cosas que sabemos que no se ha dicho todo pasen buenas tardes familia y el molleto no está el molleto ni el molleto se le salvó yo voy a escuchar el audio a ver si me menciona a mí porque molleto 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 yo te dije yo te dije molleto que la gente aquí son locos no es terencia la gente aquí no usan el juicio común ay ay dios mio cuantos sapos bueno buena tarde buenos días señor mani de hawaii yo he dicho mucho disparate como he metido la pata en un saco como 40 veces pero pero tú me superaste ahí te me fuiste adelante medita gabela medita quisiera de gabela y te fui adelante pero por mucho te fuiste muy rápido mani ahí se te fundió el cerebro no sé qué comete no sé yo no sé no hay forma de explicar eso pero a tal molleto llevo su ramplinazo Él me la compra, yo me la como con los dientes que yo tengo. Él me la compra, Mura, me la compra, yo me la como con los dientes que yo tengo. Dile que tú todavía te queda la cola y que va a ser un zumo. Y ahora que tú vas a gozar. ¿Alguien tiene la pregunta o el comentario que hizo Orquídea? Porque antes de yo hablar me gustaría saber qué fue lo que ella preguntó, que él le dio una explicación tan extensa. Entonces me gustaría escuchar también la pregunta de Orquídea para saber por dónde va este tema y por qué se refiere a tantas cosas. La verdad no sé, ese audio me lo mandó Manny privado. Ah, el chismoso. Ok, pues no importa, no importa lo que digan. Porque si lo mandó Manny el chismoso para meter cizaña. Hilario de Aza, no estoy hablando de haitiano. Que no queremos escuchar nada de haitiano de invasión. Habla mejor de dónde está el dinero. Que Puerto Real, Danilo Medina y los secuaces de banco. Y Danilo Medina y Puerto Real. Y la gente de Pérez, y tú mismo que sabes. Que dijiste que estaban en una isla apretado. Que estaban en isla, por ahí apretado. De dónde está ese dinero. Yo voy a estar ya haitiano. Que es el dinero que nosotros queremos de nosotros. El que llegó a este país aquí. Y ustedes lo tienen. Con tu patrón, el PLD, Danilo. Dime, ¿dónde está ese dinero? No está hablando de haitiano. Brando caballar. Voy a tener que defender al molleto yo. Y eso que el molleto no me paga a mí. Nadie me está pagando. Yo no como con... Buenas tardes, familia en la fe del Señor Jesucristo. Le saluda el Pastor Cepeda. En la tarde de hoy, sábado 12 de octubre 2024. Este día de hoy es conocido como el Día de las Razas. Porque un día como hoy, en el año 1492, llegó una expedición europea comandada por Cristóbal Colón, el genovés Cristóbal Colón, a Guananí. Y se une una comunicación ininterrumpida entre Europa y América. Bueno, léanse un poquito la historia, porque me gusta la historia también. Pero quiero en el día de hoy hablarle de otro tema. El tema que le tengo para hoy es el imperio del Señor Jesucristo. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Y quiero leerle en Gálata. Gálata capítulo 5. Miren, le voy a leer desde el verso 16 hasta el verso 24 puede ser. Pero 23. Bueno, vamos a leer. Preten atención. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orguía. Y cosas semejante a esta, acerca de las cuales os amonesto o es dicho que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Verso 24 Pero lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Le dije que le leí ahí en Gálatas capítulo 5 verso 16 al 24 Y quiero señores hablarle de el reino de Jesucristo, el imperio. Quiero hablar también que ese imperio está fundado sobre el amor, sobre el amor. Todos los imperios, señores, se caracterizan por algo, por crueldad, por placeres, por complacencia, Por tal cuantas cosas se manifiestan los imperios, los reinos. Bueno, hemos tenido muchos reinos, pero el reino del Señor Jesucristo fue cimentado. El que tiene que prenderte en candel y tu familia, buen hijo, tu maldita madre, eres tú, buen azaroso. Ladronazo, porque como tú estás robando, por eso que tú hablas de eso, de decir que prendan gasolina. Coge la gasolina y échatela tú, buen tú y tu familia. Buenas noches, primo Anthony, buenas, ¿cómo está usted? Primo Anthony, pero yo no me esperaba eso del primo Manny de Hawái. Guau, mandando a quemar gente, la verdad es que Terencia ha vuelto la gente loco a lo que yo estoy mirando, observando. Porque el Manny saltar con eso, óyeme, quemar a una gente, o sea que se queme una gente. Guau, pero una persona como Manny, a cada rato con el nombre de Dios en su boca y como usted salta con ese disparate tan serio, tan fuerte. Guau, yo creo que no hay motivo para hablar así. Ahí entonces usted se está quemando ahí con todo el mundo. Guau. Primo Mártir, buenas noches. Yo lo que encuentro tan, tan sumamente inconsciente de ese señor es que él pasó por un fuego, todo consumidor y perdió todo. Y eso a él no lo cambió. Mira lo que dice a otro que se queme, que se queme y que entonces ahí él le hace una estatua. Qué sentimientos más lindos. Este es el hombre que se ha metido adelante para que todo el mundo crea que él es el líder y la máxima autoridad de todas las informaciones. Tiene aquí un hombre que perdió todo por un fuego consumidor que él debería aplicarse, tratar de meditar y preguntarse por qué. Y lo que le desea a otro es que sea consumido por fuego. Aquí yo no entiendo la gente, sinceramente. Yo te digo todos los días más, pienso que tal vez mejor dejar a todo el mundo así como está, sin progreso financiero ninguno y sin conocimiento de cosas aquí ninguna. Gracias. Gracias por ver el video.